muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor skywalker bueno pues acabo de venir del cine de ver pues esta película tan tan polémica bueno polémica no sino que ha rocido tanto un machaje no que está teniendo muy muy malas críticas está teniendo muy mala nota y bueno pues no os hablo de otra que si no pues morbios no acabo de ir a ver al cine y bueno pues a modo general debo decir que me esperaba algo muchísimo peor no es la mejor película del mundo ni la considero una gran gran película ha sido entretenida sin más la nota que le pondría yo a modo general pues un 5 en un principio así y yo digo bueno pues es que le ha salido del cine y he dicho bueno pues me he entretenido no me ha aburrido en ningún momento y bueno pues la he disfrutado sin más la verdad en cuanto a películas sí que es que sinceramente es una película muy muy llana una película muy simple una película totalmente pero totalmente predecible es que todos los giros todo lo que se va a venir es que se ve venir desde el principio de la película digo es que madre mía ya se va es que ya se ve por dónde va a tirar la cosa y bueno pues hay dos giros así por así decirlo es importante sobre todo un pequeño giro allá al final que te deja una cosa así abierta para una posible continuación y lo dicho es que digo es que madre mía más cantoso esto imposible pero por lo demás tú dices bueno pues es lo que digo no es es una película que te entretiene que te tiene ahí sentada pues están viendo ahí lo que sucede y ya está no no te va a mucho más luego también decir que la bueno pues lo que más se puede se puede destacar no de esta película a lo mejor es el aspecto visual no la fotografía los efectos especiales la verdad que está de 10 se ve increíble la secuencia de acción las peleas como cuando ves a morius aquí que bueno pues te lo ves aquí que se acaba convirtiendo pues en este en este vampiro así pues va viendo como intenta controlar como intenta aprender de sus sus habilidades no las cosas que pueden ver como como esa parte científica de explorar de ver hasta dónde puede llegar que puede hacer qué qué habilidades tiene pues todo eso conforme lo va llevando la verdad que me ha parecido interesante está muy bien llevado vamos viendo pues como le afecta estas nuevas habilidades que tiene el problema de tener que beber sangre intenta jugar un poco en mitad de no en ese primer giro en mitad de película así para que quieras que morius pues ha cargado a una enfermera pero vamos es que de la forma que está llevado es que sabes de sobra que no que no es el no que sabes de sobra que ya hay un tercer elemento no una tercera persona bueno un segundo no en este caso pues que hay una otra persona no que está involucrada y que sabemos de sobra pues que es el mail o no el amigo este de cuanto digo de predecible claro cuando yo te muestra pues a amor y usted de pequeño pues que hay que estar en esta especie de hospital que bueno pues que conoce a este mail o no que lo llama bueno él lo llama como como mail y tú diciendo madre mía así que ya es predecible tú ves yo la verdad que no había investigado ni sabía que a todos desaparecían y que iba a hacer cada personaje ni nada entonces tampoco sabía que villano iba a ver aquí ni la traba ni nada pero es que tú ves a los dos chavales dices madre mía esto es el típico que se van a ser amigos los dos y ya está y este va a ser el villano de la película es que se ve es que se ve venir y lo dicho tenemos aquí la misma fórmula la misma la misma estructura de lo que ya hemos visto anteriormente por ejemplo yo esta película la de un poco como hulk la veo un poco también como ven o no que es que el villano pues es exactamente lo mismo pero algo diferente no como más malvado más bestia más peligroso no porque bueno en hulk pues vemos eso que también por un accidente científico y algo así pues acaban desatando en su parte hulk y bueno pues vemos que su villano pues era abominación puede que sea algo así es como este hulk amarillo que era mucho más tocho más bestia que era más sanguinario luego pues lo mismo en ven o no tenemos a ven o no y luego el villano pues tenemos a carnage no tenemos la primera película pues otro ven o mientras como entonces como que vemos otra vez lo mismo como que es esta especie de villano que no es tan malo que le están dando como ese lavado de imagen que luego pues tiene su propio villano que es una versión suya también es como que en ese sentido es que lo dicho es una película que te la puedes ver en un domingo como un domingo por la tarde tranquilamente pues eso la vas a ver vas a disfrutar los efectos especiales vas a ver la trama y ya está pero vas a seguir de cine diciendo pues bueno pues la he visto y sin más el dudo que la mujer va a ver porque tampoco me llama en ese sentido como para volver a verla pero por lo dicho porque los giros son predecibles la trama es predecible la historia es predecible debo decir que bueno pues ya era el eto pues lo he visto pues bueno pues decente me ha parecido interesante su personaje pues te lo ves ahí investigando ves la enfermedad que tienes ves como va cambiando pues conforme consigue esa cura no vamos viendo como intenta controlarlo todo vemos como afecta no incluso también vemos como la sociedad en sí no para así decirlo vemos los policías y todo eso que está bueno pues se descubre que hay un vampiro y esto pues ves como interrogan al bueno pues aquí a moribus ahí que pueden que se convierte en vampiro y los tíos están como si nada diciendo joder no será la raza la reacción social no también me llama mucho la atención en ese sentido que ven que hay un superhumano aquí un vampiro que lo flipas la gente está ahí como como si nada como que que bueno pues te vamos a detener te vamos no sé como que hay algunos momentos que digo bueno pues me parece un poco realista no te ves aquí un tío que es como un vampiro y fíjate tú a ver qué haces tú con una persona que tiene esas habilidades y bueno pues moribus también lo que quiere hacer es detener pues prácticamente cuando descubre que es mail o no el que ha asesinado a la enfermera que no ha sido él que es un asesino que es un sanguinario que no quiere controlarse no quiere dejar de matar y bueno pues se siente esa necesidad de detenerlo puesto que es una amenaza y también vemos que pues crea como un antídoto así que parece pues crea dos para también matarse a sí mismo no porque él piensa que llegará un momento que no va a poder controlarlo que se va a desatar y que va a empezar a matar gente no quiere llegar a ese punto también otro giro predecible que de los que decía que es que se voy a venir bueno pues eso estaba clarísimo que la chica no que que siempre hay pues una pequeña historia de amor que aquí la historia de amor pues tampoco es algo que te digas tú pues bueno sí que en verdad que se había venido en principio que ya sé que estaba le llamaba la atención moribus que estaba pillada por él bueno pues vemos que no lo está ayudando en la investigación lo está ayudando en todo y bueno pues estaba clarísimo que al final pues el villano se va a cargar a la alada a la chica no es como que tú dices es que madre mía es lo es lo clásico no villano mata chica ahora aquí el héroe está cabreadísimo está ahí súper loco y va a ir a cargárselo no es como que es más de lo mismo y también cuando se besan no y le muerde le muerde amor y se ve sus años diciendo madre mía esto se ha visto mucho crepúsculo se ha visto mucho crepúsculo porque las cosas como son es como que diciendo madre mía ya está así que sabes de sobra lo que lo que va a pasar cuando te bebes cuando te bebes sangre de vampiro que te pasa pues te conviertes en vampiro pues es lo que digo que se queda así la trama se abierta al final de la película pues para verte una segunda parte que simplemente pues tampoco me llama mucho la atención como para verme una segunda parte pero claro la otra se despierta pues igual con los ojos así como moribus al principio entonces como que claro pues normal se ha convertido en una vampira porque estás como la de la de crepúsculo no que quería convertirse en vampiro para estar ahí con edward culen pues un estilo ha sido madre mía aquí se han visto se han visto muchas películas de vampiro no falta un poco de blade por ahí que bueno fuera coña no que al igual también puede estar metido blade por ahí en cualquier momento no extrañaría nada la verdad veremos a ver también que se nos está en la nueva película de de blade aunque bueno esta de moribus pues es un universo distinto al de marvel porque esto es pertenece a sony la verdad que sony tiene ahora mismo un caos que sinceramente mira yo sí que verdad que me gusta mucho el spiderman de a ver sin spiderman no el de andrew garfield pero bueno las cosas como son es que sony ahora lo que mejor podría hacer darle todos los derechos a marvel y que bueno que construya el marvel puesto el universo de spiderman todos los villanos y todo eso porque es que sony cada vez es que va más a pique si la gente no le gustó venón y esta de moribus está siendo un fracaso sinceramente deberían de dejarlo estar y ya está pues mira lo habéis intentado no se ha conseguido y mira dárselo a marvel y ya está y os quitáis follónete por medio y os ponéis aquí a a otras cosas y lo dicho pues lo de la chica pues eso que se va a convertir ahora en vampira así que veremos a ver la segunda parte si llega a la segunda parte pues eso veremos que que la martín esta pues eso se convierte en vampiro y a ver de qué modo pues se acaba convirtiendo porque claro que qué pasa claro no es lo mismo convertirte en un vampiro porque te inyectas eso que convertirte en un vampiro porque te ha perdido la sangre del otro a lo mejor hay unas pequeñas modificaciones de algo diferente no sé unas cosas que dices tú madre mía que es que es que se le nota a la otra cuando le pega el mordisco y se ve la sal y tú diciendo esta se ha visto crepúsculo que esto se ha visto muchas películas de vampiros se ve venir porque claro evidentemente al tratar de vampiro no de y todo esto pues tiene esa base no vemos que tienen pues esas leyendas urbanas de que empiezan a ir libros pues el tema del ajo vemos que uno de los policías tiene ahí un frasco con agua bendita por si el otro se le va la pinza también vemos que hablan pues de la estaca no de la única forma de matar un vampiro pues grabando una estaca y no sé pues eso está todo el tema así de de las leyendas urbanas no por así decirlo las tradicionales pues de del tema de de vampiros también debo decir que ha habido momentos que no he podido parar de pensar con esta película en batman porque claro te ves a morios en medio de todos los de todos los murciélagos ves una cosa y se ve en todos los murciélagos y digo es que es tan icónico tan característico de batman que es imposible ver en esta película sin pensar todo tiempo que el tema de los murciélagos de batman incluso cuando crea con papiroflexia pues un murciélago así que parece un batarán y que es increíble digo es que no puedo dejar de pensar en batman es que si no se cabe está ya tan icónico que es imposible no ver esas encuadres no esas escenas o así que es que prácticamente igual tú diciendo madre mía yo es que no sé estuviendo aquí morios me estoy viendo aquí la segunda parte de batman ya así que no sé a modo general pues eso la he visto me ha entretenido por eso por un 5 digo porque es que al menos me ha entretenido pero ya está un poco más tampoco es una película que saliese como guste como otra que echar esto hay dios esto dio lo otro yo no sé qué necesito volver a verla te pones a debatir te pones a no no ya están las consumido la han visto tan entretenido y ya está sin poco más y por el hecho ya sólo de entretenerme porque me ha conseguido entretener y visualmente pues me ha gustado digo pues bueno pues vale bien pues eso un 5 porque es que hay veces que hay películas que ni te entretenes que estás tú en el cine así en plan bueno pues algún día terminará o no terminará esto qué pasa aquí por eso que bueno un 5 yo sinceramente no haya ninguna segunda parte que para que que no no te metasen más fregados ah bueno y no he hablado aquí de la escena posquereto esa escena totalmente innecesaria para nada porque para qué me interesa a que qué van a hacer es que no saben ni lo que quieren hacer ahora me trae este otro universo que aparece en una celda de repente el buitre el buitre de tom holland aparece ahí de repente para qué qué quiere tal sony ahora los seis siniestros que quiere hacer algo así quiere poner ya todos los villanos juntos para que se enfrenten a los spiderman a que pide más se van a enfrentar a que a qué universo pertenece está que spiderman es que es un puto caos que no hay por dónde cogerlo y es que no tiene sentido y es como que el tío dejarlo mira es que hubiese sido mejor que no sacares la escena post crédito está y ya está y lo dejas pues como en esto era alternativo no es word pues morbius y simplemente como el joker como ven o no algo así porque cuando ya lo quieren conectar todo y quieren crear un universo que que es que no está creado es que no tiene unos cimientos que no tiene sentido de verdad que yo no entiendo a sony sinceramente no entiendo qué es lo que hace que pretende ni nada porque es que yo creo que nadie nadie entiende y de verdad dejarlo ya dejarlo ya sony porque esto no hay por dónde cogerlo y bueno poco más tengo yo que añadir de la película porque un poco más se puede añadir sinceramente porque es que no hay mucho más por donde se agarre ya sabéis en los comentarios para dejarme que os ha parecido a vosotros la suspendeis que flipas o os ha flipado os ha parecido normalita como a mí cualquier cosa que queráis comentar ya sabéis que me ha encantado leeros y que de todo pues compartamos nuestras opiniones y bueno un poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego